Bienvenidos a este nuevo episodio de Momento Cervecero, mi nombre es Carlos Franco, Mike Aguirre, y el día de hoy, otro de Wishwood, Dr. Thirsty, Dr. Thirsty, Dr. Saliento, y ahí está, ¿no?, con su, parece como un pirata. Tarrolo, y bastón de pimp, con una cabeza de halcón, una cosa así. Esta cervecería inglesa, pues hemos probado un montón, y muchas muy buenas, algunas no tanto, pero es de buena calidad, en general, es una cervecería que puede decir, vas a esperar buena calidad. Sí, y también tiene esta, como St. Peter's, esta botellita característica propia de ellos, que viene grabada en el vidrio, la brujita montando la escoba. Bueno, y ahora nos ofrece el número 4, Blond, 4.1 grados de cuerpo volumen, una American Blond Air. Sí, que este es el estilo que se supone, se debe de dar a la gente que quiere iniciar con esto de craft. Sí, como que uno debería empezar elaborando. Sí, que es de los estilos más ligeros, más suaves, es una cerveza híbrida. Una cerveza híbrida, porque se utiliza levadura ahí, pero en frío. Sí, se guarda frío, y bueno, hace sabores más tenues, y debe ser pues muy cristalina. Sí, debido al proceso del lager, aunque aquí menciona que tenía algo de nubosidad, el proceso del lager hace que se descanse la levadura, no se produzcan tantos esteres frutales o notas de frutas, y pues bueno, en esta ocasión, pues podemos esperar una cerveza pálida, ligeramente nublosa, notas frutales, pero ligeras, no comparadas con las pale e inglesas, y por ser americana, pues posiblemente algo un poco más cargado celocítrico en los lúpulos. Vamos a ver qué nos ofrecen estos ingleses. Está intrigante eso que dicen que es una cocción de fruta, ¿no? Eso es como raro, no sé, no sé qué esperar de esa frase de esta cerveza pálida. También mencionan que no está, este, que viene acondicionada en botella, y no sé de qué se ve el fuerte está ahí, no se paustorizó, entonces, pues la levadura todavía debería estar viva en la cerveza. Y pues sí, pálida y con una apariencia turbia debido a que todavía hay levadura por ahí. Una corona, pues copiosa, de espuma, burbujas amplias y compactas, pero se ve como bastante, bastante sostenible, buena retención. Un poco a cargo en la cerveza, ¿no? Pues sí, aromas frutales, propias de la levadura ahí, ¿no? Es muy frutal. Muy frutal. La levadura no se percibe, el lúpulo no se percibe, sino esa sensación frutal, solo que sea floral, probablemente. Que es algo que también, aparte del estilo, es como uno de los retos, se confunde mucho con la cerveza Kölsch, que es una cerveza de denominación alemana, pero tiene más o menos también el proceso híbrido, parecido, y pues puede ser similar. Pues huele, huele agradable, como dice las referencias, pues para entrar al mundo craft, pues verdad, tanto la elaboración como el sabor, es una cerveza sencilla, ¿no? Sí, y 4.1 grados de alcohol es bajito. Sí, sesionable, se puede uno sentar a tomarse varias, y pues bueno, vamos a ver qué tal. Pues muy ligero, se siente acusona, es interesante el sabor, hay amargor en el inicio, luego viene algo de dulzor, y al final seca. Sí, el gusto seco es agradable porque lo vuelve sesionable, no es dulce, es muy refrescante, es una cerveza muy del verano, como, pues sí, la Blondale y estas cervezas que llaman los gringos para cortar el pasto, ¿no? Para hacer una chamba en la casa y tomarte algunas cervezas refrescantes, pues este es el estilo de alcohol, es refrescante para esa sed intensa, que no se quita con agua, que ocupa algo más ansioso, más amargo. Pues verdaderamente esta cerveza cumple su objetivo. Es muy agradable, muy agradable. Es suave, tiene los, pues las noticias frutales que están como interesantes también, de los frutos amarillos, y... Pero la baja luculación permite que se puedan captar estas notas frutales, pero no son tan marcadas. Y pues bueno, por medio litro, costó entre los, si mal no recuerdo, 70, 80 pesos, entonces es lo que tomas cara, pero es medio litro, entonces hay más o menos mitina, pero pues muy buena, muy buena, muy rica. Sí, muy rica cerveza, esta, si está como para, para hacer la preparación de una carne sana, ¿no? Sí, en lo que tienes el carbón, en lo que empieces a acercarte los ingredientes, ponerle la pimienta a la carne, la sal, si estás ahí en el calor encendiendo la lumbre y... Pues, para ablacar la sed. Sí, muy, muy refrescante para, para este calor tapatío. Lo que recomendaría el doctor, sería el doctor Saliento, una cerveza, nada más. Pues ahí está, número 4 de Witchwood Brewing. Y pues no olviden suscribirse al canal de la... Dale me gusta a los videos, compartid en sus redes sociales, coméntenos, y nos vemos en la próxima. Gracias.